Un día como hoy llegó la televisión a República Dominicana, señores, hoy se cumplen 70 años de esa primera transmisión por televisión nacional a través de la Voz Dominicana, ahora Corporación Estatal de Radio y Televisión, Canal 4, nuestra compañera Elisabia Almonte. Adelante Elisabia. El génesis de la televisión dominicana surge a un día como hoy. En pleno esplendor de la era de Trujillo, a las 12 del mediodía del 1 de agosto de 1952, se transmitió por primera vez la señal televisiva en el país y los dominicanos percibieron en pantalla chica el naciente programa humorístico Romance Campesino. Con un transmisor TT5A de 5 kilovatios de potencia de video y 2.5 en audio, la República Dominicana se constituyó en el tercer país de Latinoamérica en tener un canal de televisión, aventajado solo por México y Cuba. La Voz Dominicana fue la primera planta de televisión en la República, propiedad de José Arismendi Trujillo Molina, PETAN. El programa fue presentado por la locutora María Cristina Camilo, quien a su vez se convirtió en la primera mujer dominicana en aparecer como presentadora de un programa de televisión. Los personajes Felipa y Macario, engarnados por la actriz Toña Colón y el actor Luis Mercedes Miches, eran los protagonistas. Desde 1942 hasta 1962, la planta televisora perteneció a la familia Trujillo y para 1963 la entidad pasó a denominarse Radio Santo Domingo Televisión. Y a finales de 1965, durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy, se le designó como Radio Televisión Dominicana. El 29 de julio de 2003, por decreto, se nombró como Corporación Estatal de Radio y Televisión. En la Voz Dominicana se forjaron los primeros locutores, cantantes y comediantes del país, entre ellos Casandra Damirón, Libertad Lamarque y Bodicapó, ya que allí se establecieron escuelas de canto y locución. El 30 de noviembre de 1969 fue instalada en Santiago de los Caballeros Colorvisión, la primera televisora a color del país y la tercera en Latinoamérica, en las instalaciones de nuestro Hotel Matum. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.